Seifa Hogados, tu abogado especialista en divorcios, patrocina esta sección. Se han separado, se han divorciado, al final tienen que pasar una pensión compensatoria. Esta pensión compensatoria llega a un momento en el que su pareja no se la puede pagar. ¿Qué hacemos? Y si en este caso tienes que pagar una pensión compensatoria y no la puedes pagar, ¿qué haces? Pues Jaime Sanz nos va a solucionar estas dudas en los siguientes minutos. Jaime, cuando usted quiera. Más que solucionar, voy a compartir después del podólogo y la comida una mezcla muy extraña. Sí, un poco de tecnología y comida y todo. Con el sándwich. Vamos a ver, la pensión compensatoria. Hemos dicho que muchas veces cuando uno se divorcia, y sobre todo uno de los dos se ha dedicado a cuidar de los niños durante el pandemonio, cuando estas personas se divorcian hay que compensar ese tiempo que se ha dedicado al matrimonio. ¿Ok? Sí. Es decir, dice el Código Civil en su artículo 97. Nos ha estado yo hasta el Código Civil aquí. Sí, porque aquí la gente, yo lo que quiero es que la gente vea que lo que digo no me lo invento, sino que viene en algún sitio. Escrito, bien. Escrito, ¿entiendes? Porque no hay mejor cosa que... No en tu cuaderno, sino realmente en el Código Civil. Exactamente. Bien. Y dice, que el cónyuge al que la separación y el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior al matrimonio, tendrá derecho a una compensación. Pero es una compensación durante el resto de su vida. Claro. Entonces, vamos a ver. ¿Qué criterios? Primero, ¿qué criterios se usan para establecer una determinada pensión compensatoria? Bien. Se usa la edad del cónyuge, la cualificación profesional, los medios económicos que posea, la dedicación a la familia, la duración del matrimonio y el estado de salud. Ejemplo, si una persona tiene 30 años, lo normal es que la pensión compensatoria la den por un plazo máximo en la Audiencia Violet de dos años. ¿Dos años? Dos años. Pero si una persona, por ejemplo, se divorcia con 65 o 60... Para toda la vida. Efectivamente, es difícil que pueda acceder al mercado laboral. Sí. Por lo tanto, puede que la pensión compensatoria se establezca de manera indefinida, o es lo normal. Pero claro, esto tiene una importancia vital, el que la pensión sea indefinida o sea por un periodo de años. La pensión compensatoria, al tener pensión compensatoria, significa que si es indefinida... O sea, cuando hay pensión compensatoria, hay pensión debida de edad. O sea, claro, esto es muy gracioso. La gente se divorcia, pero quiere, oye, y me viene al despacho, oye, que es que mi ex se ha muerto, ¿tengo derecho a pensión debida de edad? Y esto pasa, es una realidad. Entonces, si hay pensión compensatoria, que es por ejemplo por un plazo de dos años, y por ejemplo mi marido se muere al año y ocho meses de estar divorciados, tengo derecho a pensión debida de edad. ¿Ok? Sí. Pero, si la pensión compensatoria es indefinida, da igual cuándo se muera, o sea a los cinco, a los diez o a los veinte años. Voy a tener pensión compensatoria de manera indefinida. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? Que claro, yo me divorcié hace veinte años, pero ahora me voy a jubilar. Y el dinero que me pasaban a mí disminuye, y por tanto ya no puedo pasar ese dinero. Claro, y entonces nos juntamos que ella tiene sesenta y cinco y él sesenta y siete. Y claro, dice, oiga, yo es que paso de ganar mil doscientos euros a ganar ochocientos. Por tanto ya no puedo pagar esto, claro. Además hay otra circunstancia importante. La pensión compensatoria solo está en el caso del matrimonio. No está ni en el caso de las parejas, de hecho, que hemos dicho, ni en el caso de los chavales que van a vivir con su novia. En caso de que durante la convivencia muera la novia de... Imaginemos, Eduardo, tú vives con tu novia. ¿Vale? Tienes la mala suerte... Es un caso relativo. Tienes la mala suerte de que tu novia fallezca durante el tiempo. Pues no tienes derecho a pensión compensatoria. Bien. Si estás inscrito como pareja de hecho, tampoco. Solo si estás casado. Si estás como pareja de hecho, tampoco. Efectivamente. Entonces, hay que ver las causas que hay para quitar la pensión compensatoria. Porque claro, lo que quiere todo el mundo es pagar lo menos posible y el que recibe el dinero lo que quiere recibir, cuanto más mejor. Bueno, eso creo que no se le escapa a nadie. Eso es el día a día. Eso no se escapa a nadie. Bueno, pues aquí hay un artículo, el 101 del Código Civil, que dice las causas para quitar la pensión compensatoria. A ver, causas. Esto ves, dice, si te casas de nuevo, te quitan la pensión compensatoria. Es decir, si te casas, la persona que está recibiendo la pensión compensatoria, no el otro. Yo tengo 40 años. Me he casado con 40. A los 50 me divorcio. Me vuelvo a casar a los 60. Me quitan la pensión compensatoria. Bien. Otro caso. Vivir maritalmente con otra persona. Yo tengo 40 años. Me divorcio con 50. Y a los 60 me voy a vivir con mi pareja. Maritalmente. Es decir, situación parecida al matrimonio, pero que no es legal. Bien. En ese caso, se quitan la pensión compensatoria. Y el tercer caso es el cese de la causa que lo motivó. Imaginemos, tú cuando sometes la pensión compensatoria puede ser o indefinida, o temporal, o sometida a una determinada causa. Por ejemplo, sometida a que encuentre trabajo fijo. Sometida a que encuentre un trabajo de 8 meses. Sometida a que los hijos sean mayores de edad. Pues cuando se desa causa, se extingue. Pero, ojito, para quitar esta pensión se necesita hacer una cosa llamada modificación de medidas. Y se necesita siempre abogado y procurador. Bien, ahora pongámonos en los dos casos que comentábamos al inicio. Una pareja resulta que tiene que pagar la pensión compensatoria, pero no puede pagarla. ¿Qué tiene que hacer si no corresponde a ninguno de los puntos que nos has comentado y lo único que corresponde es a que no tiene dinero? Pues lo que tiene que hacer también es una cosa llamada modificación de medidas, porque han cambiado sus circunstancias, las circunstancias que motivaron esa cantidad. O sea, que no deje de pagar, sino que vaya directamente a juicio y lo plantea. Efectivamente, la pensión compensatoria aquí en este huequito que tenemos, imaginemos, si yo gano 1.200 euros, la pensión compensatoria es un 25% de lo que yo gano. Por lo tanto, 400 euros. Si yo ahora, en vez de ganar 1.200 en el paro, cobro 600 euros, obviamente la cantidad esta de 400 euros se fijó pensando en que yo ganaba 1.200. Pues yo ahora le tengo que decir, señor juez, yo ahora gano 600 euros, por lo tanto me tiene que cambiar esta cantidad. ¿Ok? Entonces el juez valorará si esa cantidad la tiene que cambiar o no. Lo normal es que sí, porque si no esta persona la puede hacer es... Es el 25%. Normalmente es entre el 25% y el 30%. Vale. ¿Ok? Entonces siempre se necesita abogado y procurador para todo. Es decir, lo que se tiene que dar la gente en nuestro nuevo programa, no olvidéis todos de divorcios, porque a partir de la próxima semana vamos a hablar sobre accidentes de tráfico. Es decir, ¿qué hacer cuando tienes una accidente de tráfico? Que es mi otra especialidad, para que luego venga otra compañera del despacho. O sea, que aquí vamos prácticamente a cerrar una de las puertas, es decir, todo el tema de matrimonios, de divorcios, de separaciones, todo este tipo de temas que estábamos tratando los vamos a dejar a un lado de momento y vamos a empezar a hablar de accidentes de tráfico. Es decir, cuando ustedes hayan planteado algún accidente de tráfico, sí que esto es importante, les decimos correos electrónicos para que se puedan poner en contacto con nosotros y plantearnos sus problemas. Además, correo electrónico de Valladolicesasí, valladolicesasí, arroba rtvcyl.es o en el Facebook de Valladolicesasí nos plantear, me ocurrió a mí un accidente, que esto, que esto. No se preocupen, que aquí lo pondremos encima de la pizarra e iremos valorando todas las posibles soluciones al problema que plantea. Efectivamente, porque yo quiero, solo simplemente dar un adelanto. La gente no sabe que cuando tiene un accidente de tráfico, tiene un plazo de siete días para comunicar a la compañía que tiene un accidente. Pero nada más, no sabe que tiene derecho a un abogado gratuito y que no hace falta que sea el de la compañía, pero lo paga la compañía. Pueden venir a SAFE Abogados, nos contratan a nosotros y la compañía nos paga a nosotros, de forma que nosotros solo cobramos cuando ellos cobran. Si es el caso, miren, aquí lo tenemos bien apuntado, 983-150030. Pueden llamar y ya está. Y poneros en contacto con su abogado a pie de calle, SAFE Abogados. Muchas gracias, Jaime. Nada, gracias a ti. Un placer como siempre. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque aún tenemos Busco Trabajo con dos personas que a lo mejor, si ustedes están buscando a alguien, podría encajar. E incluso magia y presentamos ese plato que estábamos diciendo de conejo al ajillo, que madre mía. Publicidad y volvemos. SAFE Abogados, tu abogado especialista en divorcios, patrocina esta sección.